...hasta ahora, de publicaciones, pues he publicado poca cosa. He publicado poca cosa. Cenizas de Calabó es la primera novela que publiqué. Con anterioridad a Cenizas de Calabó había publicado Yanka o el lapso de una ternura en una revista de centro cultural El Patio. Cenizas de Calabó y Ternes. Cenizas de Calabó es una visión que yo tengo De la historia de INEA Con ese toque brujeril Ese toque histórico Ese toque de perdición Que hemos visto durante todos esos años Y Retrato esto a través de los ojos De un adolescente Un adolescente que A veces está soñando Y a veces está despierto Y que le toca al lector Adivinar Y descifrar Cuando es un sueño Cuando es la realidad Y muchas de las cosas que Ningún crítico Vio Que es al final de la novela Que es que Está soñando Cuando sale De la habitación Y abre la puerta Y coge la lámpara Todo eso es un sueño Muchos no lo han visto Casi nadie Una vez Creo que lo discutía con Zamora En Madrid Y me decía Pero ¿Está soñando? ¿Lo está anhelando? ¿O lo está haciendo? De verdad Es un sueño Es Un joven Que desde Desde su temprana edad Sueña Con darle una vida Mejor a su madre Otorgarle más felicidad A su madre No se va a suicidar Un mes después De llegar Al lado De aquella madre Que había abandonado Durante muchos años Un joven Que ha hecho tantas promesas Y que ha hecho Tantos kilómetros Para traerle Entre paréntesis Un poco de felicidad A su madre No se suicida Por lo tanto Es un sueño Muchos Críticos No lo han visto La revuelta De los disfraces Es un Es un sendero Que hago De la literatura De Guinea Ecuatorial Lo que hago En la revuelta De los disfraces Es Coger Autores Guineanos Y coger Personajes De sus libros Y hacer que esos personajes Se encuentren Hacer que esos personajes Se encuentren En un sueño Ese sueño Empieza Cuando Al señor Efímero Y el apellido De ese hombre Lo dice todo En la manera en que En la guinea De cierta época La vida La vida de las personas Puede ser Tan efímera Que cuando se les acaban Ni se dan cuenta Entonces cuando al señor Efímero Le condena Le dice Que no podrá ir A ningún sitio Donde vivan Hombres felices Si lo que él pide Es estar con su esposa Le llevarán A donde han llevado A su esposa Pero será lo único Que tenga No tendrá dinero Mal vivirá Y la última condena Es que no podrá Estar Ni acercarse A un sitio Donde Haya Hombres felices Entonces A partir de ahí Pasamos Al siguiente relato Donde encontramos A uno de los personajes De los poderes De la tempestad El Primumbo El Primumbo Es matado Por unos hombres En uniforme Lo matan En fin de entero Entonces Pasamos al segundo relato Donde empezamos Con la historia Del Primumbo ¿Qué le pasa al Primumbo? La muerte Su muerte es tan repentina Su vida fue tan efímera Que él sigue pensando Que está vivo Y sale a la calle Va a pasear Hasta Hasta que se encuentra Con otros personajes De novelas De Justo Dolechia Y de Zamora Y de Juan Tomás Avila Laurel Que cuando se encuentra Con él Consigue descubrir Que está muerto Y que lo debe aceptar Y el tercer relato Es un relato Sobre El doble papel Que muchas veces Las instituciones públicas Han venido haciendo Han venido ejecutando Y la descomposición De los valores En la sociedad De un joven Cuy ambición Es Crear Escuelas Pero el planteamiento Que hace Permite Que aquellas personas Que están En una dinámica De la prevaricación Le digan Entonces Tú quieres crear escuelas Lo cual significa Que quieres Gastar el dinero Público Entonces Cuando Se gaste el dinero público Para las escuelas Ya no quedará dinero En las arcas del Estado Y entonces Se creará Una revolución Entonces Tú Estás Estás planteando Hipótesis Con un trasfondo Revolucionario Es decir Vaciar las arcas del Estado Para crear una Revolución Entonces Este hombre es Marginado De la sociedad Y se va Fuera Fuera de Guinea Donde Una grave Enfermedad Le achaca Y se muere Mientras está Fuera de Guinea Su familia Sus parientes Sus amigos Van a las instituciones Públicas Para pedir Que se le rehabiliten Y todo es negación Cuando este hombre Se muere Y cuando se sabe Que ha muerto Se manda Toda una delegación Para que vayan A buscar El caramelo Y se hace Una gran misa Oficial Entonces Es un poco Esas contradicciones Que Vemos Hemos estado Viendo En nuestra sociedad ¿Cómo se lo viaj可能? No . Gracias.